¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, ponteame lo que sea I like you pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Cali pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, ponteame lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tú la tumbas o no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y me da la pista, ponteame lo que sea I like you pum pum girl Come with a nice young lady Intelligent ya, she just callin' iris Every way me book me never left far at all Yes, you tell me me spoke me like the ram dance man Ram it in a dance, all in a in a nish shana You never know, say tell me me stole me and the boom shop I take my never laid down flat and I want to go a boxer You say tell me I can ever reach in a e-cops Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum 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 girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo no say tell me stole me, I go blame I like you pum pum girl Check the man and say say tell me stole me, stop a girl down the lane I love you pum pum girl ohh girl H zusammen Girl 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 Gracias.